Domisol Escuela de Iniciación Musical te ofrece programas especializados y enfocados en el aprendizaje y escritura musical, ambiente juvenil seguro y divertido, cursos orientados a desarrollar la creatividad musical, con profesores egresados y estudiantes de los lab, informes e inscripciones en Prolongación 15 Sur 1517 Plaza Las Glorias Ceresotla en San Pedro Cholula, Domisol Escuela de Iniciación Musical